¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo sabes de eso? ¿Por qué lo quieren? Ni yo sé lo que es. El señor Osborne ha invertido montones de dinero en esto durante años, pero mantiene el proyecto secreto. Soy el único que tiene registros al respecto. Ya no más. Parece que copiaron algunos registros a un servidor seguro. Información de nómina del doctor Isaac Delaney. ¿Quién es él? Honestamente, no lo sé. ¡Abajo! ¡Vamos, vamos! ¡Espera! ¡El elevador! ¡Un momento! ¡Casi lo tengo! ¡Intenta caer más lento! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¿Estás bien? Sí, eso creo. Bien. Bien. En cuanto a espacio para elevadores, ¡está bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!